Ayer se firmó un importante convenio entre los ministerios del Poder Popular para la Cultura y el Comercio para proteger la propiedad intelectual. Somaris del poeta Gustavo Pereira en primer plano para el despeje de la cinta de la remozada librería Aquiles Nasoa y la que dio las buenas nuevas para los autores y editores de libros. Que se les haga más fácil el acceder a los servicios relacionados con los derechos intelectuales es el objetivo del acuerdo que firmó el ministro para la Cultura Ernesto Villegas y la viceministra de Comercio Rosángela Suárez. Este compromiso a la práctica en las siguientes ferias del libro. De modo que en cada feria, tanto la nacional que se desarrolló en Caracas en el mes de noviembre como en sus capítulos regionales, vamos a contar con la participación de personal del Ministerio del Poder Popular para el Comercio para aquí en el sitio acompañar a los autores, a los creadores, a los escritores, a las escritoras y a todos los artistas que deseen acceder a los servicios de protección de la patria. Honor a quien honor merece por la vocación de embellecer su espacio laboral. Yo me siento profundamente orgulloso de los trabajadores que han hecho posible este hermoso remozamiento de esta librería y es un modelo que debemos aplicar en todos los espacios culturales. Aquí le tenemos la vista puesta al local de la red de arte. La librería también fue testigo de la presentación y bautizo del libro Historia y Surgente y Descolonización de la Memoria con producción editorial del Centro de Estudios Simón Bolívar con prólogo del profesor e historiador Luis Felipe Pellicer. La velada fue amenizada con la música de la agrupación Bea y Los Significantes. El ministro anunció que este tipo de presentaciones serán una constante en horarios nocturnos para combinar en un solo espacio lo artístico, la literatura y un buen café en la pastelería. Un nuevo plus de la Quiles Názoa. La Fundación Librerías del Sur cuenta con 42 librerías en el territorio nacional. Con ellas estamos enalteciendo lo positivo de la venezolanidad con políticas culturales. Náifer Suárez, La Noticia. Gracias. 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 Gracias.